Ya están abiertas las inscripciones para participar de la Jornada Interdisciplinaria de Estética y Spa que propone CC. Estamos con la Jornada Interdisciplinaria de Estética y Spa que se va a realizar en el Hotel Plaza. Seducí con los disertantes. De primer nivel todos realmente. Viene el presidente de la Asociación Argentina de Masajistas, el profesor Jorge Guarnier de Buenos Aires. Viene desde Chile Sandra Maceo-Jeym, dermocosmiatra. También viene Java Heyman, titular de la Escuela Java Heyman de Buenos Aires. El doctor Carlos Heyman, dermatólogo también de Buenos Aires. Y Alfredo Doldan de Buenos Aires a hablarnos sobre toda la aparatología de uso facial y corporal. ¿Esto es exclusivo para alumnos del centro o es abierto al público? Es abierto al público. Realmente mi idea es para las personas que por ahí no pueden acudir a distintos congresos que se realizan constantemente en el país y fuera del país. Que tengan una idea de qué se trata y que puedan acudir al Hotel Plaza y que se den cuenta el nivel, la diferencia que hay, que esto es muy amplio. Que todo el tiempo las personas que estamos trabajando en esta área de la estética en general tenemos que seguir capacitándonos día a día. Quien desee ir, ¿cuál es el valor de la inversión? El valor es de 500 pesos, realmente lo hago muy accesible porque la idea es que la gente se capacite, que vea y que motivar, motivar a toda esta gente que viene al centro de estudio. Y muchísima, porque se ha ampliado mucho, los profesionales son muchísimos del área de la estética, puedan tener un certificado realmente de un congreso de este nivel. Con la firma de todos estos profesionales que son muy prestigiosos. Lo interesante es reservar el lugar y que no pase lo del año pasado, que se decidieron a última hora y bueno, fueron. Exacto, el año pasado quedó mucha gente afuera realmente y este año ya estamos con la venta de entradas acá en el local del centro de estudios en Misiones 1470.